Y nosotros estamos ofreciendo todo dentro de lo que son productos de bajo contenido sonoro para poder disfrutarlos, entre todos y que no haya ningún problema de por medio relacionado, tema ruido, digamos, y que pasemos una fiesta lo más sana posible. Hubo como una reconversión, ¿no?, de unos años a la fecha de ofrecer pirotecnia, pero sin impacto sonoro. Exactamente, es lo que se pide justamente para no influir sobre el resto de la gente, ya sea la que tira o no tira pirotecnia. ¿Y la gente ya incorporó esto? ¿Vienen justamente a buscar ese tipo de pirotecnia luminosa? Exactamente, la mayoría. Lo que se está recomendando es elegir pirotecnia de bajo contenido sonoro antes que la ruidosa y dentro de lo posible intentar elegir pirotecnia autorizada y no de dudosa procedencia. ¿Y dentro de esto que nos planteás, qué variedad de cosas hay? Y tenés desde estrellita, chasquibum para los más chiquitos hasta shows de luces como son tortas ya de 12 tiros en adelante. ¿Y qué es lo que más se está llevando la gente? Y lo que más se lleva según las... Las edades, ¿no? Exactamente, exactamente. Generalmente el chiquito te busca más una bengalita, una estrellita y ya del adolescente más para arriba buscan ver algo un poquito más grande. ¿A partir de qué precio se puede conseguir algo para esta noche, para la del 31? Y hablamos desde lo que es para los chicos, estamos hablando de un chasquibum, aproximadamente sale 15 pesos del paquetito de 10 unidades, hasta tortas grandes desde los 2.000 pesos en adelante. Gracias por ver el video.